Bueno mi gente de Capo Music, miren, ustedes saben que el tema nuevo del Alfa dice Me siento como Lebrón en el Bameso, Club Bameso, todo el mundo sabe que el Club Bameso es un club de la capital, de esta área de Villa María, de donde mi hermanito Buloba de esa área, comprende toda esa área, creo que también pertenece a Villa Francisca también, creo, no recuerdo, porque yo soy del club, yo soy de Villas Agrícolas y yo no sigo mucho el básquet, no le voy a hablar mentira, pero el Bameso es el club donde pertenece Buloba, que pasa, que el Alfa dice, me siento como Lebrón en el Bameso y hace un rapeo, tirándole algo traditable, Buloba hace un post, donde dice, un post reciente dice, postea una foto, como que lo están llamando, Buloba es mi hermano, pero creo que fue un huevo que puso y voy a explicar el porqué, dice, aló, aló, Buloba, el Alfa, y etiqueta el Alfa te tiró en una canción, dice que él es Lebrón en el Bameso, le vas a tirar responde Buloba, dice que a las preguntas que le hacen, dice, por supuesto que no, al final lo que es, está dándole promoción, como al club y a mí, dice él, dice, y al torneo también, dice, en fin, yo soy Jordan en el Bameso y él es Lebrón, oigan lo que dice, después dice, que vaina con la gente, y etiqueta al club Bameso, yo entiendo que Buloba no debió hacer este post, y mucha gente dirá, pero por qué capo, porque tú no puedes virar tus cartas en el juego, todo el mundo se acuerda, cuando el Alfa hizo el concierto en el Palacio de los Deportes, que Buloba, por cosas de la vida, se le olvidó a la Alfa, pasó algo, no cantó en el concierto, luego de que Buloba hubiese ido a todas las prácticas, hubiese ido a practicar para subir a tarima, según la mala lengua, por aquí, por aquí atrás, lo dejaron a propósito, porque a los internacionales le dieron mucho tiempo, y sacrificaron a algunos locales, entre ellos Buloba, recuerdan, de ese entonces para acá, la relación Buloba-Alfa no ha estado muy buena, ni hipocresía, se saludan y vainas, pero no es lo mismo, ahí la relación flaqueó, de ese momento para acá, recuerdo que le hacen una entrevista a Buloba, y le preguntan como eso, esperando que Buloba arremeta contra el Alfa, el Buloba es mi hermano, y es muy sabio, Buloba agarró, y lo que hizo, no, bendiciones para el Alfa, y tiró un paño tibio, en ese momento, pero ahora veo como que vira la carta, porque todo el mundo sabe que de ahí para acá, la relación de Buloba y Alfa no ha sido lo mismo, suélteme con eso, y Buloba es mi hermanito, sabe que te quiero, te respeto, pero tú sabes que es real, el Alfa también es mío, que sabe que lo quiero y lo respeto, pero la verdad hay que decirla, para cuando nos me damos de frente, si me tocan el tema, esa es la verdad, y ustedes lo saben como soy yo, ustedes me conocen, yo no tengo dos caras, ni dos bocas, lo mío es una sola cosa, entonces, ¿qué pasa? Cuando el Alfa dice esto en su rima, papá, me siento como Lebrón en el Bameso, yo siento que él no le está tirando a Buloba, porque es una rima, es lo que está diciendo a lo traditable, como que yo soy más duro que ustedes, normal, dice, le partí los huesos, como que le hizo un vaina, un amagui, le partí los huesos, yo no soy un jugador de basquetbol, yo no sé nada de basquetbol, para que lo sepan, entonces cuando Buloba sale, te dije no, porque él es Lebrón, pero yo soy Jordan, como que yo soy más duro que él, eso sí yo sé que Lebrón es más duro que Jordan, suélteme con eso, a lo Lebroncita, yo no sé nada, pero eso yo lo sé, entonces yo siento como que eso le puede traer un pequeño inconveniente, porque cuando el alfa vea eso, él lo hizo como en forma como de, como que lo maquilló, tiene un venenito, pero lo maquilló, dice que es una chelcha, pero hay un veneno ahí, hay un trasfondo, y me gusta aquí una gente que le dice exactamente, bro, más inteligencia que tigres, que tigres, te vas a ir con el amague, nada de eso, como que le dijo a Buloba ahí, te vas a ir con el amague, o sea, como que le tiraste y dijiste, que fue un lapicita que le puso la vaina aquí, seguro fue Raimundo Rodríguez, síganlo en Instagram, arroba Rayon Music RD y bloqueenlo, llévense de mí, entonces, fue que me dañó la vaina aquí, entonces, ahí hubo un usuario que le dijo, y ese amague Buloba, como está viendo, un inteligente, pero nos dimos cuenta, y es real Buloba, lo que hiciste maquillar, pero ahí se vio que tiraste un venenito, y eso, eso en este momento te puede traer, ¿cómo te explico?, un bloqueo, ¿en qué sentido?, ok, tú eres Buloba, tú estás bien, es real, pero el alfa te lleva dos puntos de soldadura, quizá tres puntos de soldadura, entonces, a la hora de que tú vayas a hacer un negocio internacional, si el alfa tiene la voz cantante, o puede dar una opinión, o te puede ayudar y vaina, él se va a hacer chivo loco, porque él va a decir, ah, pero este tipo me tiró, entonces, no, si estamos en una reunión y hablan de él, no lo voy a tocar, cosa que está mal, y digo esto, porque recuérdense que el yanqui, cuando el alfa dijo, dale yanqui el jefe por un Puerto Rico, yanqui se molestó y nunca dijo nada, al tiempo fue que nos dimos cuenta, en algo que pasó, y el alfa le tuvo que pedir excusa yanqui, cosa que yo lo veo mal, por eso me gusta lo de lápiz, pero eso es otro tema, así que yo creo que mi hermanito Buloba tiró aquí una pata al jabón, una pata de jabón al sancocho, que no debió hacerla, porque como yo aquí en este micrófono voy a venir a arremeter contra su sobrita, contra, vamos a decir, Luis Nicol Porán, contra los foques, contra mi hermano Rayón, contra a Fran y un sinnúmero de personas, Rayón es un perro, contra un sinnúmero de personas, está aquí mi hermano Rayón, está ahí detrás de cámara, que mañana en el negocio me pueden ayudar, ¿me entienden?, y hacerlo sin necesidad, porque eso fue lo que pasó aquí, sin necesidad, yo creo que como dice un dicho, la oveja mansa consume, y la ajena, ustedes lo saben, como decimos en el mundo dominicano, su teta y la teta ajena, hay que hacer, o hay que ser, oveja mansa, ser oveja mansa, no es ser pariguayo, es ser sabio, no hay necesidad de tú chocar ahora mismo con el alfa, él no te va a responder una guerra lírica, él no te va a responder un comentario, él no te va a responder nada de eso, entonces tú agarras y quieres chocar con él, que tiene conexión internacional y te puede hacer un favor, creo que es un huevo, de parte de mi hermanito Buloba Family, es lo que yo creo, pero es bueno que usted me dé su opinión, de qué ustedes creen, recuerden que luego del concierto en el Palacio de los Deportes, que fue el que hizo el alfa, su primer concierto, cuando estaba celebrando sus 10 años de carrera, luego de eso, la relación de ellos dos quedó un poco deteriorada, porque dejaron a Buloba sin cantar, lo quisieron maquillar, pero todo el mundo sabe que fue, que le dieron mucho tiempo a muchos internacionales, y a la hora de la vuelta sacrifican a los chivitos, cosa que estuvo mal, no respetamos el tiempo, así que solamente quería traer a mi gente a colación, bendiciones de Capo Music, estamos activos, vamos allá.